Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que aunque el caballo ya ha trabajado muy bien, es importante arreglarle los dientes aunque tenga buen control de nuca, ya sea por el trabajo o por la habilidad que tenga el caballo es importante limarle los picos que se le forman en los dientes para que no lo lastimen tanto a la hora de comer como a la hora de trabajar y bueno, es muy importante este aspecto, arreglarle los dientes una vez al año por lo menos este, como ven, aquí este tiene dos picos muy feos y este tiene dos dientes de lobo y bueno, en los cachetes tiene unas mordidas por los picos de este atrás pero como ven, ya está el resultado del trabajo del doctor y bueno, bastante bueno, este se lo recomiendo mucho y que hagan esto para sus caballos y bueno, si les interesan los datos del doctor, se los dejo en la descripción saludos, que estén bien saludos. saludos. Gracias por ver el video.